Muy buenas peregrinos y bienvenidos de nuevo a este canal. Soy Hector Castilla y este vídeo va a formar parte de una nueva serie de vídeos relacionados con el confinamiento. Esperemos que no sean muchos, ya que este canal normalmente se dedica a lo que es viajar y descubrir nuevos lugares. Para el que no lo sepa, vivo en Hungría y quizás aquí lleguen informaciones las cuales no son tan fáciles que lleguen a lugares como mi lugar de origen, que es España. Entonces voy a tratar de compartir con vosotros información que me resulta bastante interesante y espero que a vosotros también. Si observamos el mapa actual de incidencias de la actual pandemia, podemos ver destacados España, Italia, Alemania, Francia, Reino Unido, en menor medida Países Bajos, Suiza, incluso Suecia, y por el contrario, con un color mucho más claro, rojo claro, el resto de los países del este, como si se tratase de un nuevo telón de acero, pero en este caso para un virus. Durante estos días en los que se está investigando para encontrar una vacuna o tratamientos para acabar con esta pandemia, han aparecido informaciones en diferentes medios en los que se está investigando el motivo por el cual hay diferencias en lo que tiene que ver con la incidencia entre unos países y otros. Y una de ellas es que en ciertos países de Europa se ha estado y se sigue usando la vacuna BCG. ¿Qué es la BCG? Pues es una vacuna que se inventó hace un siglo ya. Y esta vacuna se usa contra la tuberculosis, que es causada por una bacteria que afecta los pulmones y se contrae al estar en contacto estrecho con una persona infectada cuando estornuda o tose. Dicha vacuna fue desarrollada por unos científicos franceses en 1908 y fue introducida en 1921. El nombre BCG significa Bacillus carmeteguerin, que se trata de los dos apellidos de los dos bacteriólogos que se involucraron en la investigación. Se hizo especialmente común después de la Segunda Guerra Mundial y se extendió hasta la década de 1950, cuando se crearon grandes hospitales especializados en tratar dicha enfermedad. Esta vacuna, la BCG, se sigue utilizando en los países del este de Europa, al contrario que en los países del oeste, donde prácticamente ya no se está aplicando. Si pasamos a compararlo con un mapa de la propia OMS, podemos ver que curiosamente los países indicados en naranja son aquellos en los que la vacuna BCG no se ha estado aplicando últimamente de forma universal a la población, se ha dejado de hacer o de recomendar. Incluso los países indicados en verde, como son Italia y los Países Bajos, directamente se ha aplicado solamente a ciertos grupos que ellos han considerado. Pero por el contrario, como en el anterior mapa, en este caso en la aplicación de la vacuna BCG, vemos que todos los países del este siguen manteniendo esa vacuna en el calendario de vacunación y se está aplicando de forma universal a toda la población. Esperemos que pronto haya una aclaración respecto a esta posible solución y veamos si realmente era una coincidencia o no. Y de todas formas, pues espero que os haya gustado esta información, os haya parecido interesante. Y anunciaros también que vamos a tratar de volver a retomar un poco la actividad de este canal, incluso buscar una forma, ahora que no se dispone de la posibilidad de viajar, de ver si podemos incluir aún así algún contenido sobre viajes o información para descubrir nuevos lugares. Un saludo y mucha fuerza a todos.